Buenas, bienvenidos a esta guía para Mago Escarcha en batalla por Azeroth. El Escarcha en esta expansión está pues haciendo un daño decente. No podemos decir que es el mejor ni tampoco que es el peor, pero digamos que su verdadera utilidad se ve reflejada en el tema de Míticas. No que en bandas no pueda sobresalir o no pueda ser un muy buen DPS, pero digamos que su verdadero potencial se ve reflejado en el tema de Míticas. Por el hecho de que es una clase que tiene realizaciones en todo momento y también bastantes Roots. Esto pues ayuda a los tanques a que puedan quitear a los mobs, ya que dependiendo de unas semanas u otras, dependiendo de los aflijos, a veces hay ocasiones en las que hay que mover a los mobs por toda la sala o quitearlos. Bueno, en esta guía veremos el tema de los talentos, la rotación, los mejores stats y también el equipo de Acerita necesario para sacarle el mayor potencial al Mago Escarcha. Bueno, en el tema de las estadísticas, entendiendo que por supuesto el intelecto es nuestra principal base de daño con hechizos, las estadísticas secundarias prioritarias en orden serán número 1, golpe crítico, número 2, celeridad y número 3, ya bastante atrás, la versatilidad y la maestría. En el caso del Mago Escarcha, nuestra estadística principal a buscar, que es el golpe crítico, tendrá un CAP, que será de 33.34%. ¿Por qué? Lo que pasa es que el Mago Escarcha tiene una pasiva, que es Trizar, que multiplica por 1.5 la probabilidad de golpe crítico de los hechizos contra objetivos congelados y además le suma un 50% extra de probabilidad. Entonces, mientras otras clases para obtener mayor cantidad de golpe crítico necesitan verlo incrementado en sus propias estadísticas, el Mago Escarcha no, el Mago Escarcha solo con el 33.34% de golpe crítico ya ha llegado al 100% de golpe crítico, claro, contra objetivos congelados. Ahora, la gracia será que nosotros, de acuerdo a los talentos y rotación que seguiremos, intentaremos la mayor cantidad del tiempo tener a nuestros enemigos congelados. Entonces, una vez que lleguemos al 33.34% de golpe crítico, todo lo demás que buscaremos será celeridad. Celeridad, celeridad y más celeridad. Una vez hayamos llegado al cap de golpe crítico. Y la versatilidad y maestría, pues de eso nos fijaremos. Ya lo que venga por equipo, pues que venga. Bueno, en la línea de nivel 15, escogeremos hasta los huesos. Hasta los huesos es, por lejos, la mejor de las tres opciones. Entonces, invierno solitario, pues lo que hace es quitarnos el elemental de agua y no compensa. No compensa ni en el DPS ni tampoco compensa en el hecho de que nos quita el congelar de la PET, que es un root más que nos da para el tema de míticas. Y la nova de hielo, pues más de lo mismo. Cada 25 segundos hacemos un pequeño daño a cambio de congelar a los enemigos por dos segundos. Pero ese congelar no compensa para nada la pérdida de DPS que nos da hasta los huesos. Entonces, por bastante diferencia, elegiremos en la línea de nivel 15 hasta los huesos. Línea de nivel 30 es una línea, pues, de supervivencia y escogeremos Centelleo, que para mi opinión es la mejor que hay. Aislamiento glacial es una opción PVP, ya que lo que nos da es aumentar nuestra armadura un 200% y no necesitamos armadura para nada, ni en míticas ni en bandas, ya que la armadura lo único que sirve es cuando nos dan golpes físicos. Y en bandas y en míticas, normalmente el daño que recibimos es mágico, ya que los golpes mele están que se los dan al tanque. Tempanos de hielo es también una muy buena opción, puede ser para algún tipo de míticas, pero no, la verdad que no. Yo creo que, aunque es muy buena opción, nos permite lanzar hechizos en movimiento. No está a la altura de Centelleo, que nos da dos traslaciones cada 20 segundos. Línea de nivel 45, vamos a escoger Caudal del Encantador. El reflejo exacto es esta habilidad, este hechizo que tenemos desde hace muchísimas expansiones, que lo que hace es invocar tres copias y que le peguen a un único objetivo. La verdad está bastante nerfeado, no hace mucho daño, eso que dura 40 segundos, se dura bastante, pero no hace mucho daño. La runa de poder, pues la runa de poder es una runa que ponemos en el piso y tenemos que estar clavados en esa runa para aumentar nuestro daño. Pues tampoco, aunque suena tentador, ya que aumenta 40% nuestro daño con hechizos, en realidad es totalmente inútil en míticas de nivel alto o en bandas en serio, ya que tanto en míticas de nivel alto como en PvE avanzado, tú no te puedes dar el lujo de quedarte parado como una torreta sobre una runa de poder, ya que tienes que estar moviéndote del veneno, del fuego, de un montón de cosas que los enemigos dejan sobre el suelo, tenemos que estar moviéndolos. Entonces la runa de poder se hace totalmente ineficiente. Es por eso que escogeremos Cabular de Encantador, que lo que hace es de manera pasiva y si tengamos que hacer nada, nos va a dar hasta un 20% de daño con hechizos aumentado, luego va a comenzar a reducirse y cada 10 segundos nos volverá a dar, nos volverá a dar un daño con hechizos aumentado de forma pasiva. En la línea de nivel 60 escogeremos Descarga de Ébano. Descarga de Ébano es una habilidad bastante parecida a la que tenía el arma artefacto del mago Escarcha en Legión. De esta misma línea, por ejemplo, Reacción en Cadena, no escogeremos este talento porque es un muy mal talento, lo que hace es que Lanza de Hielo aumente el daño de hasta las siguientes Lanzas de Hielo durante 10 segundos, lo cual de alguna manera nos está forzando a tener que estar spameando Lanzas de Hielo y eso, por supuesto, estropea totalmente nuestra rotación. Por otro lado, toque lado, hay gente que se confunde cuando lee la descripción, ya que acá dice que Descarga de Ébano otorga dedas de Ébano y congelación cerebral con un 20% más de frecuencia. Normalmente, Descarga de Ébano tiene un 15% de chance. Cuando lees este talento, puedes llegar a creer que con este 20%, 15 más 20, 35, pero no, es 20% del 15%, con lo cual tu 15% sube a 18%, nada más. Entonces, pues no, no, el toque lado no tiene nada que hacer con Descarga de Ébano. Vamos a escoger en la línea de nivel 60 Descarga de Ébano, que lo que hace es que cada 45 segundos lanzará una descarga de hielo que hace un daño bastante fuerte y aparte nos va a otorgar una congelación cerebral. La línea de nivel 75 es una línea, digamos, de CC. Entonces, vamos a escoger para ello vientos gélidos. ¿Por qué? Porque el resguardo de hielo lo que hace es darnos dos cargas de Nova Descarcha, pero la Nova Descarcha se rompe con el daño. Entonces, en bandas, la Nova Descarcha no nos sirve, ya que los bosses son inmunes a ser roteados. Y en míticas, tampoco nos sirve, ya que si bien es cierto, los mobs de míticas, si pueden ser roteados, la Nova Descarcha se va con el daño. Entonces, normalmente, con el daño brutal que están haciendo los DPS más el tanque en las míticas a los grupos de mobs, cuando tú tiras la Nova Descarcha, normalmente, pues, un segundo después ya ha desaparecido, ya está rota, ¿no? Entonces, no sirve para mucho. El anillo de escarcha, pues, lo mismo. El anillo de escarcha tiene un tiempo de utilización muy largo, un castillo muy largo, y es más usado en PvP. El viento gélido, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es que nuestros efectos de enfriamiento reducen la velocidad del objetivo un 15% extra. O sea, nosotros vamos a ralentizar a los bichos, sobre todo en míticas, porque en bandas no sirve. Los vamos a ralentizar mucho más. En la línea de nivel 90 hay tres muy buenos talentos, pero dos mejores que uno. El talento que no vamos a escoger es Lluvia Congelante. Lo que hace es darnos un pequeño Burts Aoe. Va a hacer que nuestro orbe congelado haga que la ventisca sea de lanzamiento instantáneo y haga un 50% más de daño. O sea, al utilizar ese talento tiraríamos el orbe y luego la ventisca de manera instantánea y haría un 50% más de daño. Pero no tiene comparación a los otros dos talentos. Los otros dos talentos que utilizaremos serán Hielo Fragmentado y Lluvia de Cometas. ¿En qué momento utilizaremos uno u otro? Bueno, bastante sencillo. Ambos son Aoe. Ambos hacen un daño Aoe, pero uno hace un daño Aoe, digamos, mejor que el otro. Y otro es un poquito mejor para Single Target. La Lluvia de Cometas la escogeremos cuando hagamos bandas. ¿Por qué? Porque en bandas nuestro principal enemigo, digámoslo así, son los voces, ¿ok? Los voces de banda. En bandas los trash moves no existen, no existen. Pero en Míticas eso cambia. En Míticas los voces son importantes, pero también son muy importantes los bichos. Los bichos previos a llegar al boss. E incluso dependiendo del tipo de aflijos, incluso dependiendo de la mítica, hay Míticas Plus de nivel alto donde los bichos son más pesados y más molestos que los mismísimos voces, ¿no? Entonces, para Míticas escogeremos Hielo Fragmentado y para Bandas Lluvia de Cometas. También puedes escoger para Míticas Lluvia de Cometas, pero va a ser muchísimo menos DPS Aoe que Hielo Fragmentado. Lo que hace Hielo Fragmentado es que ahora cuando tiras lanza de hielo o carambanos infligen 5% más de daño. O sea, también es un pequeño daño aumentado en Unitarget. Pero van a golpear a un segundo objetivo cercano y le van a hacer un 80% de daño. Y tu descarga de ébano y tu pica glacial también van a golpear a un segundo objetivo cercano y le van a infligir un 80% de daño. Un 80% de daño es un montón. Normalmente cuando hablamos de habilidades Aoe, siempre la habilidad Aoe de turno que golpea al enemigo cercano golpea un 30% o un 50%. Bueno, Hielo Fragmentado es una habilidad Aoe brutal ya que pega al objetivo del costado un 80% del daño que le has hecho al objetivo. La Lluvia de Cometas también hace un daño Aoe, pero como tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos, pues en Míticas, digamos que al ser un daño menos constante, pues está un pasito atrás de Hielo Fragmentado. De todos modos, ya te digo, si es que lo deseas, puedes usar Lluvia de Cometas también en Míticas, para que una vez que llegas al boss puedas también pararte bien y hacer bastante daño a Sin Letarget. En el día de nivel 100, escogeremos tanto para Míticas como para Bandas o para todo lo que hagamos, Pica Glacial. Pica Glacial está demasiado por encima de los otros dos talentos. Vacío térmico lo que hace es aumentar nuestras venas heladas 10 segundos. Venas heladas es un burst que tenemos cada 3 minutos, que lo que hace es aumentar, nos da un 30% de celeridad durante 20 segundos. Es, digamos, así como una especie de ansia o heroísmo personal, pero no nos castiga con el perjuicio de no poder utilizarlo cada 10 minutos. Entonces, vacío térmico va a ser que aumente cada 10 segundos y que usar lanzas de hielo contra objetivos congelados lo prolongue un segundo más. Al final ganamos 2 o 3 segundos, con lo cual este talento lo que hace es que venas heladas dure 33 segundos. Y no, la verdad no renta para nada. Rayo de Escarcha, pues ha sido requetenerfeado y ya no vale la pena, de verdad. No vale la pena y además está tan atrás en cuanto a DPS y utilidad que pica glacial, que pues no, olviden. Pica glacial. Pica glacial será muy probablemente nuestra fuente número 1 de DPS, ¿no? Si tú usas pica glacial y haces bien tu rotación y te pones a practicar frente a un palo, te vas a dar cuenta de que el 30-35% de tu DPS viene de la pica glacial. Para usar la pica glacial va a ser falta que tengamos los 5 carámbanos. Claro, alguien pensará, los carámbanos los utilizábamos con la lanza de hielo. Sí, pero les vamos a dar muchísimo más utilidad y va a ser muchísimo más DPS al utilizarlo con la pica glacial. Además de eso, la pica glacial lo que va a hacer es congelar en el sitio al objetivo, lo cual es bueno a manera SC y lo cual también es bueno porque nos va a permitir que el lanza de hielo haga el triple de daño. Eso ya lo veremos en el tema de la rotación. Entonces, pues, estos van a ser los mejores talentos para el tema de bandas y con la única diferencia que si queremos hacer míticas y potenciar nuestro daño AOE para el tema de los bichos, los tan molestos bichos de las míticas, vamos a cambiar la lluvia de cometas por el hielo fragmentado. Bueno, ahora vamos con la rotación propiamente dicha del mago SCARCHA. La rotación del SCARCHA, a diferencia de las rotaciones de otras clases, se basa en un 100% del uso de PROCS. Nosotros, como vemos aquí en el libro de hechizos, tenemos tres pasivos. La congelación cerebral, dedos de SCARCHA y la maestría. La congelación cerebral lo que hace es que descarga SCARCHA tiene un 25% de chance de hacer que nuestro aluvión sea en instantáneo. Entonces, nosotros lo que haremos en nuestra rotación será un SPAN interminable de descargas de SCARCHA. Queremos descarga SCARCHA, descarga SCARCHA, hasta que nos salga este PROC. ¿Cómo sabemos que se sale este PROC? Pues porque acá arriba aparece esta barrita azul. Y una vez eso, podemos tirar el aluvión de manera instantánea. El aluvión también puede ser lanzado con un casteo, pero nunca lo usaremos casteado. Solamente lo usaremos cuando nos salga el PROC de congelación cerebral. Luego, conforme vamos utilizando el SPAN de descarga SCARCHA, buscando que nos salgan cosas como esta, como que nos salga la congelación cerebral para poder utilizar el aluvión, iremos cargándonos de la maestría, que es que cada vez que uno lanza descarga SCARCHA o aluvión, nos otorga un CARÁMBANO. Entonces, estos CARÁMBANO son estas cositas que vemos arriba de nuestras cabezas. Pueden ver que hay 5 cositas de hielo flotando sobre la cabeza del mago. Bueno, una vez que ya tienes 5, ya puedes utilizar la pica glacial. Ok, ahora vamos a ver la utilización de la lanza de hielo. La lanza de hielo también la vamos a utilizar todo el tiempo, pero ¿cómo? Nosotros venimos aquí al libro de hechizos, vemos que hay un pasivo que se llama dedos de SCARCHA. La descarga de SCARCHA, así como tiene un 25% de chance de activar congelación cerebral, tiene un 15% de chance de activar dedos de SCARCHA. Lo que hace dedos de SCARCHA es provocar que nuestra siguiente lanza de hielo infrinja daño como si el objetivo estuviera congelado. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, la lanza de hielo hace el triple de daño a objetivos que están congelados. O sea, si normalmente una lanza de hielo su daño es 100, al lanzárselo a un objetivo congelado su daño es 300. Entonces, para que nos vayamos ordenando. En la rotación del mago SCARCHA, tú nunca utilizarás aluvión a menos que sea instantánea, a menos que salga la congelación cerebral. Y tú nunca utilizarás la lanza de hielo a menos que tenga dedos de SCARCHA o que el objetivo esté congelado. Ahora, hay otra forma de que el objetivo esté congelado. ¿Cuál es? Cuando tú utilizas pica glacial sobre un objetivo, este queda congelado durante 4 segundos. Entonces, nosotros, cada vez que utilicemos pica glacial, inmediatamente utilizaremos una lanza de hielo. Y cuando tú no tiras aluvión, también más de lo mismo. Cuando tú tiras aluvión, casteándolo, cosa que nunca haremos, no pasa nada. Pero cuando tú tiras aluvión con congelación cerebral, que es lo que haremos, el objetivo queda como si estuviese congelado. Entonces, digámoslo así, en estos 3 PROCs que utilizaremos, que son la pica glacial, cuando tengamos 5 carámbanos, el aluvión, cuando sea instant, y en la lanza de hielo, el orden de prioridad en que la usaremos será la pica primero. O sea, porque en ocasiones, a ver, voy a darles un ejemplo. En ocasiones, tú verás de que puedes utilizar 2 o hasta 3 de estas habilidades. Como puedes ver, están brillando 2 o hasta 3. La pregunta es, ¿qué utilizaremos primero? Lo que utilizaremos primero cuando haya las 3 habilidades juntas es la lanza de hielo. Para así ir gastando, ir consumiendo los dedos de escarcha que nos permiten que pegue 3 veces más. Luego de eso, cuando la lanza de hielo no tenga dedos de escarcha, utilizaremos la pica glacial sí o sí o el aluvión. ¿Por qué? Porque una vez que tú tiras pica glacial, luego la lanza de hielo hará el triple de daño. Y de mismo modo, una vez que tú tiras aluvión, la lanza de hielo hará el triple de daño. Yo sé que puede ser un poco mareado, pero esta es la forma de sacarle el máximo DPS al mago escarcha. Ok, entonces, repasando. La pica glacial la utilizaremos cuando tengamos los 5 carámbanos, el aluvión cuando sea instantáneo y la lanza de hielo cuando tengamos o los dedos de escarcha o cuando hayamos lanzado el aluvión o la pica glacial. Bueno, ahora la rotación AOE. Bueno, recordemos que para la rotación AOE no utilizaremos lluvia de cometas, sino hielo fragmentado, el talento hielo fragmentado y las prioridades cambiarán. Primero que nada, pues, al tener delante de nosotros un grupo de mobs, tarjetaremos a uno y lanzaremos orbe congelado. El orbe congelado le va a hacer daño a todos los enemigos y nos va a otorgar dos dedos de escarcha. Entonces le lanzaremos dos lanzas de hielo al objetivo que teníamos tarjeteado. Luego de eso, vamos a tener como prioridad número uno la utilización de Ventisca. ¿Por qué? No solamente porque es un área que hace muchísimo daño AOE, sino porque cada vez que Ventisca le haga daño a un enemigo, va a reducirse el tiempo de reutilización de orbe congelado. Puede llegar a reducirse hasta 30, 25, hasta 20 segundos dependiendo de la cantidad de mobs que haya delante de ti. Entonces estas, digamos que serán nuestras dos habilidades premium en el tema de AOE. El orbe congelado, que tiene tiempo de reutilización de un minuto, pero que puede bajar hasta 30 o 20 segundos. Y la Ventisca. Ahora, mientras esté en tiempo de reutilización el orbe congelado y mientras esté en tiempo de reutilización la Ventisca, que tiene un tiempo de reutilización, dependiendo de tu celeridad, de entre 6 o 7 segundos, lo que haremos será tirar descarga de ébano, porque por el talento le hará daño a más objetivos, y spam de descarga de escarchas. Y por supuesto, si nos salta algún tipo de proc, como dedos de escarcha o congelación cerebral, pues tiraremos el aluvión o la lanza de hielo. Por último, recordemos que en nuestra misión Míticas y en gran medida los motivos por los que la gente le invitan Magos Frost a las Míticas es porque nosotros pues ralentizamos. Y ahora, si bien es cierto que con el orbe congelado y con la Ventisca ralentizamos a los bichos, hay otras tres formas de ralentizar a los bichos también, que es con la nova de escarcha, con el cono de frío y con el congelar de la pet. Esto nos va a permitir a su vez también poder lanzar lanzas de hielo que hagan el triple de daño, ya que van a estar los enemigos congelados. Pero tienes que saber medir, ¿no? Sabes que saber medir para no pasarte toda la Mítica simplemente lanzando congelares, conos y no más de escarcha, porque obviamente este tipo de habilidades ralentizan a los enemigos, los rotean al suelo, pero no hacen prácticamente nada de DPS. Entonces tampoco es la idea que tú vayas a la Mítica simplemente a meter ovejas y a ralentizar enemigos, porque no es una arena, es una Mítica, ¿no? Entonces tienes que saber distribuir bien tus tiempos para en qué momento ralentizar enemigos y en qué momento pues hacer DPS, ¿no? Normalmente se ralentizan a los enemigos pues cuando estos entran en enrage y le están pegando muy duro al tanque y el tanque necesita quitearles, ¿no? Correr hacia algún otro lado. Entonces será en ese momento en el que tú tirarás por la nueva escarcha o el cono de frío, ya que, como te repito, DPS no hacen. Lo que hacen simplemente es ralentizar a los enemigos lo que le da al tanque un segundo aire para poder correr mientras nosotros matamos a los bichos. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los 3 de acerita que son útiles para el mago. El primero de ellos, Túnel de Hielo. Este 3 de acerita es de lo mejor que hay y tienes que buscarlo, sí, pero sí o sí. Lo que hace es que tu descarga de escarcha aumente el daño de tu siguiente descarga de escarcha una cantidad de daño lo que se acumula hasta tres veces. Por supuesto, esta cantidad de daño conforme vas aumentando tu equipo va aumentando también. El efecto se reinicia si lanzas descarga de escarcha a un enemigo distinto pero es algo que por supuesto nosotros no haremos. Esto digamos que es más útil para bandas que para míticas o para míticas para el tema de los voces en tema AOE la verdad que para muy poco sirve pero es muy muy bueno la verdad, muy muy bueno. Ya que descarga de escarcha será por lo menos en single target nuestra habilidad número uno a usar. Yugo Gélido es otro muy buen treida acerita lo que hace es que cuando utilizamos venas heladas nos otorga una carga de dedos de escarcha y aumenta nuestro intelecto un montón durante 20 segundos. Lo que quiere decir de que el tiempo de utilización de venas heladas que es 20 segundos vamos a tener un proctitelecto extra como si tuviéramos un trinket extra que nos va a hacer muchísimo más daño. Otro trade también que es realmente muy muy bueno también para single target es congelación apresurada. Lo que va a hacer es que cada uno de nuestros carámbanos inflijan daño extra y cuando uno de ellos inflija daño tenemos un 5% de chance de obtener dedos de escarcha. Ahora, nosotros ¿en qué momento estamos utilizando los carámbanos? Cuando estamos utilizando la pica glacial quiere decir que cada vez que utilicemos la pica glacial vamos a hacer muchísimo más daño y vamos a tener un 25% de chance de que nos salte dedos de escarcha. Este trade acerita es realmente muy muy bueno para single target. Finalmente un trade acerita que potencia nuestro daño AOE y es hielo compacto lo que hace es que lanza de hielo infringe una cantidad de daño extra a los enemigos dañados recientemente por tu orbe congelado. Recordemos que cuando estamos en el escenario de daño AOE el orbe congelado nos otorga de 4 a 6 dedos de escarcha aproximadamente lo que significa de 4 a 6 lanzas de hielo gratuitas que hacen el 30% más de daño. Además recordemos que con la rotación AOE y el tema del spam de la ventisca nuestro orbe congelado tiene un tiempo de utilización de 20 a 30 segundos y no ya un minuto con lo que entonces cada 20 o 30 segundos podemos estar tirando esas 4 o 6 lanzas de hielo que hacen un 300% de daño y que además a cada uno de los objetivos afectados por orbe congelado es decir a todo el pool de mobs le hará más daño. Y por último bueno el trade acerita que aparece en todas las guías que es el trade del pacto tradicionero que lo que hace es aumentar una cantidad de nuestra estadística principal es decir del intelecto pero cuando estamos por encima del 50% de salud ya sabemos que este trade pues tiene doble digamos doble cara por un lado si es que tenemos más del 50% de salud pues nos es muy útil ya que nos da intelento extra que aumenta nuestro daño pero cuando tenemos el 50% de salud para abajo este trade se vuelve inútil ya que ya no tenemos ese bono de daño e incluso cuando estamos por debajo del 20% de salud recibimos más daño entonces depende de cada uno el usar este trade acerita es muy bueno pero tiene sus pros y sus contras y bueno eso sería todo por lo que es esta guía si te fue de utilidad este vídeo pues dale like suscríbete al canal no te olvides que me puedes encontrar en mis redes sociales tanto en twitter como en facebook y nos vemos en una próxima guía hasta pronto y nos vemos